Saludos a todos del movimiento matrimonial católico, le damos gracias a Dios por ustedes. Acabamos de celebrar la misa aquí en la Catedral de San Patricio y el mensaje hoy fue para que nosotros dejemos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Eso ya lo saben, ánimo. Mateo capítulo 5, él nos dice a nosotros que debemos de amar, que debemos de ser fieles, que no debemos jurar y que debemos perdonar especialmente al que nos ofende. Matrimonios, contamos contigo porque el mundo depende de ti y de su amor y de su fidelidad a Dios. Dios me lo bendiga, gracias. Todos, al grupo de matrimonios, aquí recién terminando la misa de los matrimonios, así que ha sido una misa muy solemne y sepan que hemos rezado por ustedes, por todos los matrimonios y por todas las familias. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, saludos a todos, hoy en día con un bienvenido. Un millón de gracias al Movimiento Matrimonial Católico por este día hermoso, celebrando el Día Mundial del Matrimonio. Dios mediante, nos vemos el año que viene. Uno, dos y tres, confiamos en el matrimonio. Un millón de gracias al Movimiento Matrimonial Católico.